Ahora me piden hallar la recta de manera tal que este punto y este punto sean simétricos respecto de esa recta. Eso es lo que se llama el eje de simetría. Miren, aquel es el 1-3, o sea, el primer ejercicio. Este es el punto 1-3. El 3-1 está acá. Este es un segmento, vamos a llamar a esto A y A segunda, y lo que me están pidiendo es la recta que pasa por este centro de ese segmento y que es perpendicular. Esta es la recta L que me piden como eje de simetría. Tengo muchas maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que esta recta es perpendicular a esta, sé que pasa por el punto medio, etc. Yo voy a plantear ahora para cada uno una forma diferente de hacerlo. Algunas pueden ser más engorrosas o menos engorrosas. Elijan la que les guste. Lo importante es que vean de dónde sale lo que yo hago, paso a paso. Voy a hacer solamente el dibujo correspondiente a este. El resto se los dejo a ustedes. Acostúmbrense a dibujar y a verificar en un dibujo, cuando es en R2, que lo que les da el cálculo coincide con lo que ustedes han dibujado. Si no, si no les coincide, ahí es donde se tiene que sentar y buscar el problema. Estos son ejercicios. De eso se trata, de ejercitarse hasta ver estas cosas, con paciencia. Bueno, vamos a hacer el primero. Un primer camino sería plantear que todos los puntos de esta recta, que los voy a llamar X grande, que son X y Y, dos coordenadas, R2. Esto en R3 no se aplicaría así tan directamente. Habría que replantearlo aquí. Bueno, este punto tiene igual distancia a uno y a otro. O sea que, esto, el segmento que va de X a A y de X a A segunda, tiene la misma longitud. O sea que, la distancia de X a A es igual a la distancia de X a A segunda. De ahí va a salir la ecuación de la recta. Recuerden que esto es un punto X llamado, sí, X, pero es un X, sí. Bueno, voy a plantear la fórmula de distancia entre puntos. Esto es, X menos la coordenada de A, uno. Esto es A, esto es A segunda. X menos uno al cuadrado más Y, que es la coordenada en Y de este, la ordenada de este, menos tres al cuadrado, todo bajo una raíz cuadrada, es igual a X menos tres al cuadrado más Y menos uno. Y menos uno al cuadrado, también bajo una raíz cuadrada. Esto es lo mismo, hablar de distancias, o hablar de normas de vectores, de módulos de vectores, es lo mismo. O sea que estoy usando conceptos de ágebra vectorial. Acá estaría diciendo que la norma del vector X a, es igual a la norma del vector X a segunda. Esto equivale, esto equivale a esto. Y equivale, eleva ambos miembros al cuadrado para hacer desaparecer las raíces y me queda X menos uno al cuadrado más Y menos tres al cuadrado, igual a tres. Aplico el trinomio al cuadrado, o sea el trinomio al cuadrado perfecto en cada uno de los miembros, de los términos, perdón. Me queda X al cuadrado, me queda X al cuadrado menos dos X más uno, más Y al cuadrado menos seis Y más nueve, igual a X más X más nueve. Y al cuadrado menos dos Y más uno. Coinciden muchas cosas acá de un lado y del otro, así que este nueve lo cancelo con este, el uno lo cancelo con el uno. Bueno, X al cuadrado de un lado y X al cuadrado del otro, los puedo cancelar. Y al cuadrado con Y al cuadrado. Y me queda una expresión bastante, bastante sencilla. Me queda dos X menos seis Y igual a menos seis X menos dos Y. Quiero la ecuación de la recta. Agrupo las X de un lado y me queda seis X menos dos X igual a seis Y menos dos Y. Cuatro X igual a cuatro Y. Y me queda, ¿qué es? La ecuación de la recta, X igual a Y. Y se ve que está bien, ¿por qué? Porque esto está a cuarenta y cinco grados, geométricamente yo lo puedo ver. O sea, pasa por este punto que es el punto dos dos y es justo esta recta. Esta recta es X igual a Y. Esto es lo que yo decía, que verifiquen con un gráfico. Cuando son gráficos sencillos, lo hacen en una hoja cuadriculada y no cuesta nada y lo van interpretando. Bueno, esta fue una forma. Ahora, vamos a hacer este otro, el B, de otra manera. Lo voy a hacer así, en la parte B. A mí me piden la recta L y yo para esa recta sé dos cosas. Supongamos que estos son los puntos B segunda y B, perdón, B y B segunda. Uno y su simétrico. Digo, el punto de paso de la recta, el P sub cero es B más B segunda sobre dos. El punto medio del segmento que va de B a B segunda. ¿Sí? Y el vector director de la recta es perpendicular al vector que va de B a B segunda. Perpendicular de B a B segunda. Esto de álgebra vectorial mucho lo tiene, salvo el concepto de simetría. De eje de simetría. Creo que ya lo mencioné. Esta recta se llama la mediatriz. Bueno. Vamos a resolverlo. ¿Cuál sería el punto de paso? P sub cero. Esto más esto. O sea, me queda cinco menos tres, dos sobre dos. Me da uno. No corresponde a aquel dibujo. Y cuatro más cero es cuatro. Dividido dos es dos. Ya tengo el punto de paso. Y ahora. B a B segunda, este vector es cinco, cero, cinco, cero, menos, menos tres, cuatro. Menos tres, cuatro. Que me da ocho menos cuatro. Un vector perpendicular a este, el vector de, será cuatro, ocho. O sea, cambio el orden, cambio el signo, no solo, ya lo tengo. O sea, que mi recta L está definida como el punto X igual a punto de paso, uno, dos, más lambda por ocho punto y coma menos cuatro. Ahí. Bien cortito ese. Este quizás sea el más sencillo de todos. Bueno. Si quiero la ecuación típica, en R2, tengo que eliminar el parámetro, decir que X es igual a uno más lambda por ocho. Y es igual a dos más lambda por menos cuatro. O sea, dos menos cuatro lambda. Y de acá eliminar lambda. Eso se lo dejo a ustedes. Vamos a hacer el C. Este punto lo llamo C segunda. Esto es C. Y lo voy a plantear de otra manera. Vamos a usar un poco el concepto de proyección. ¿Sí? Yo voy a decir que, si este es el punto X, esto es C segunda y esto es C. No, más que el concepto de proyección, voy a decir, este vector debe ser perpendicular. Esto lo llamo C prima. El vector que va de X a C prima debe ser perpendicular a este. Bueno, a ver. C prima es el punto medio. C más C segunda sobre dos. O sea, tres más cero, tres. Menos cuatro más cinco, uno. Sobre dos. O sea, tres medios, un medio. Y ahora digo que el vector que va de X a C prima debe ser perpendicular al que va de C a C segunda. ¿Cómo queda esto? Y queda X, C prima, producto escalar por C, C segunda, igual a cero. Acá sería C, ese primer punto. No, C prima, perdón. C prima es C. Me queda. Punto final, tres medios, un medio, menos X y, producto escalar, por C a C segunda, es este menos este, 0, 5, menos 3 menos 4, y de acá va a salir la ecuación, igualado a cero. Me queda. Tres medios menos X, un medio menos Y, producto escalar por 0 menos 3, menos 3, 5 menos menos 4, 9, igual a cero. Tres medios menos X, por 3, perdón, por menos 3, más un medio de menos Y, por 9, igual a cero. Se hagan las cuentas, 9 medios de X, no, perdón, 9 medios, este, por este, negativo, después, más 3X, más 9 medios, menos 9Y, igual a cero. 9 medios, positivo, menos 9 medios, se cancela, y me queda. 3X menos 9Y, igual a cero. Esa sería la ecuación de la recta. No hay nada rácula. No hay, tampoco, muchas formas más elegantes, usando álgebra vectorial, de resolver este problema. Hasta el próximo video. Cuidado que acá me equivoqué en algo, este vector está mal. Este vector debiera ser este. O sea que la recta, la recta en cuestión, no corresponde, y es LX igual a 1, 2, más, perdón, 1, 2, más, lambda, por este vector, 4, 8. ¿Sí? Ese es el eje de simetría. Acá hay un error. Disculpenme, pero a veces se me escapa algún dato por ahí.